Bueno, el tema es el del empleo y ahorita estamos en la inauguración del Club del Empleo de Pancho Burges. Es un proyecto de jóvenes para jóvenes en donde se les ayudará precisamente a conseguir su primer trabajo. Ahorita que van terminando las universidades, los centros de capacitación técnica, todos esos jóvenes que también no han encontrado algún trabajo, aquí se les va a ayudar, se les va a dar asesoría en temas como cómo llevar una entrevista, preparar su currículum y recibir asesoría de las capacidades también y de los gustos que tengan para ayudarles a localizar también el mejor empleo. Es un esfuerzo muy bien planteado por jóvenes y que va a rendir frutos y nos muestra también el interés que tenemos por el empleo también en la juventud. Es el tema que desde el Senado, Chico Díaz y Pancho Burges vamos a empujar muy fuerte. Y para Nogales, pues sin duda, el tema hoy presentamos las 10 para Sonora, que son las 10 oportunidades, entre ellas mejores para generar empleo, entre ellas la oportunidad de la región Nogales.